...de el Papa que, como vicario de Cristo, nos acompaña en la historia. Rezar por el Papa es el mejor regalo que podemos hacer. Pidamos a la tierna Madre de Cristina, interceda ante su Hijo Jesús por nuestro Papa Francisco, por su vida, su misión y sus intenciones. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bésame, Dios mío, me arrepiento de todo el corazón de haberos sorprendido. Bésame por el infierno que merecí, por el cielo que perdí, pero mucho más me pesa porque pecamos de mí. A un Dios tan bueno y tan grande como vos, antes querría haber muerto que haberos sorprendido. Y propongo firmemente no pecar más, y evitar todas las ocasiones próximas de pecado, Jesús mío, misericordia. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al principio, al Ciencio, a los Ciencias, 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 a los Ciencias. Amén. en Gordán. a los sacerdotes y religiosos desde Canato I de la Arquidiócesis de Corrientes. Padre, no hay propiedades en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo. A los que nos hagan, a la mayoría, perdona nuestras defensas, que nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación. Dios te salve, María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena a nosotros a tus pecadores, ahora a la mayoría, de tu vientre. Dios te salve, María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que nos dejes caer en tentación. Dios te salve, María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena a nosotros pecadores, ahora a la mayoría, de tu vientre. Dios te salve, María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María, purísima, sin pecado concebida, tierna Madre de Itatí, ruega por nosotros. Ahora sí, entonces, hermanos peregrinos, hermanos promeseros, hijos de la tierna Madre de Itatí, vamos a caminar junto a su imagen peregrina en este nuevo 16 y en este caminar seguramente cada uno de nosotros va a depositar en sus manos firmes y serenas nuestras alegrías, nuestros buenos proyectos y también nuestras tristezas y angustias. Iniciamos nuestro caminar y lo hacemos cantando. Como animona con las palmas, vamos. Mientras recorres la vida tú nunca solo estás contigo por el camino Santa María va ven con nosotros a caminar Santa María ven ven con nosotros a caminar Santa María ven si por el mundo los hombres sin conocer se van no llegue nunca a tu mano al que contigo está hijo hijo de la pierna madre de Itatí aquí estamos en este lugar de encuentro en este lugar de oración junto a ella la reina de corrientes que eligió por trono Itatí para caminar en este día en que la honramos de un modo especial y particular ahí está ella mamá María de Itatí levantemos nuestros brazos levantemos nuestros pañuelos para demostrarle a ella todo nuestro amor todo nuestro cariño y decirle a una sola voz viva María de Itatí viva viva la madre de Jesús viva viva la madre de nuestros niños viva viva la madre de nuestros jóvenes viva viva la madre de nuestros mayores viva viva el santo padre viva viva nuestros sacerdotes viva que contenta está la María al ver a sus hijos una vez más en este nuevo 16 acompañar en este caminar y pedirle a ella por el Papa Francisco de su décimo aniversario de su papado y también pedirle a ella por los sacerdotes en especial del decenato 1 que no nos acompañan viva María de Itatí viva viva vamos 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 todos juntos Padre Buencio hacia el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino a nacer tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María llena eres que nace al Señor y contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el mundo de tu vientre de Jesús Dios te salve María llena eres que nace al Señor y contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el mundo de tu vientre de Jesús Santa María llena eres que nace al Señor Dios te salve María llena eres que nace al Señor y contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el mundo del mundo de tu vientre de Jesús Santa María llena eres que nace al Señor Dios te salve María llena eres que nace al Señor y contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el mundo de tu vientre de Jesús Santa María Madre de Dios llena eres que nace al Señor y contigo Dios te salve María llena eres que nace al Señor y contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el mundo de tu vientre de Jesús Santa María Madre de Dios juega con nosotros los pecadores ahora y la hora de tu vientre de Jesús Dios te salve María llena eres que nace al Señor y contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el mundo de tu vientre de Jesús Santa María Madre de Dios juega con nosotros los pecadores ahora y la hora de tu vientre de Jesús Dios te salve María llena eres que nace al Señor y contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el mundo de tu vientre de Jesús Santa María Madre de Dios juega con nosotros los pecadores ahora y la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres que nace al Señor y contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el mundo de tu vientre de Jesús Santa María Madre de Dios juega con nosotros juega con nosotros ahora y la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres que nace al Señor bendita tú eres bendita tú eres bendito es el mundo y bendito es el mundo de tu vientre de Jesús Santa María Madre de Dios juega con nosotros los pecadores ahora y la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres bendito es el mundo que nace al Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Dios gloria al Padre que nace al Cristo y al Espíritu Santo Padre María Madre María Madre de Dios y en esta tarde en que caminamos junto a la madre de la alemanía de esta ley le pedimos a ella una abundante gloria para nuestros campos para nuestras chacas porque lo estamos necesitando Señor y Madre nuestra interceda a tu hijo Jesús por esta gracia que le pedimos y lo hacemos cantando es María la Blanca Paloma es María la Blanca Paloma que ha venido a América que ha venido a América que ha venido a América caer la paz que ha venido a América que ha venido a América que ha venido a América caer la paz Es por esto que los gordasinos, es por esto que los gordasinos la llamamos madre, la llamamos madre, la llamamos madre, madre de bondad. La llamamos madre, la llamamos madre, la llamamos madre, madre de bondad. Su pareja es un tiempo de gracia, tiempo de conversión y de transformación interior, personal y comunitaria. Está en serio el anuncio del rey. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Haganos hoy nuestro Padre cada día, perdonan nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la resurrección y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor escondido. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del gobierno de Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia al Señor escondido. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del gobierno de Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia al Señor escondido. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del gobierno de Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia al Señor escondido. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del gobierno de Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia al Señor escondido. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del gobierno de Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia al Señor escondido. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del gobierno de Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia al Señor escondido. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del gobierno de Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios, llena eres de gracia al Señor escondido. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del gobierno de Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia al Señor escondido. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del gobierno de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor escondido. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del gobierno de Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia al Señor escondido. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del gobierno de Jesús. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del gobierno de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor escondido. contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Ave María, purísima, sin pecado concedida, tierna Madre de Itatí, juega por nosotros, tierna Madre de Itatí en esta tarde, bendita al Santo Padre, cuida de su salud, cuida de nuestros obispos, de nuestros sacerdotes, cuida de nuestras familias, que lo pedimos y lo hacemos cantando. María está pasando por aquí. Y hacemos palmas. María está pasando por aquí. Y cuando pasa, todo no se transforma. La alegría viene, la princesa va. Y cuando pasa, todo no se transforma. La alegría viene, la princesa va. Y cuando pasa, todo no se transforma. Seguimos Ab podamos. La alegría viene, la princesa va. Y cuando pasa, todo no se transforma. La alegría viene, la dece isla va. Y cuando pasa, todo no se transforma. La alegría que le da la iglesia Pasa por aquí María, pasa por aquí Pasa por aquí María, pasa por aquí María, pasa por aquí María, pasa por aquí Vemos una hermosa, no sabe, no sabe Como viene su madre que te ama La madre es la madre que te ama Que te ama, que te ama, que te ama Cuarto misterio, la transfiguración El Papa Francisco nos recuerda el valor incalculable de la Virgen María para el Pueblo Santo de Dios Diciéndonos que al pie de la cruz Cristo nos lleva a María Él nos lleva a ella, nos regala a su madre para iluminar nuestra vida Miremos a María y dejémonos mirar por ella El poder mirarla nos invita a dejar nuestro corazón en sus manos A sentirnos fortalecidos porque sabemos nos ama y quiere nuestro bien Todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, tierna Madre de Itatí, ruega por nosotros, levantemos nuestros pañuelos, levantemos nuestros brazos, todos, para decirle a María que le agradecemos por regalarnos a su Hijo Jesús, nuestro Salvador, y a una sola voz le decimos, como cada 16, ¡Viva María de Itatí! ¡Viva la Padre de Jesús! ¡Viva! ¡Viva nuestros niños! ¡Viva! ¡Viva la iglesia heredita! ¡Viva! ¡Viva los santores! ¡Viva! ¡Viva nuestros perenninos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva nuestros naceros! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Iglesia heredita! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias! Ave María, buena herencia, gracias de dicha sin pan. Y Dios es contigo, contigo jugar. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Fuertes aplausos y a María de Itatí. Muy buenas tardes a todos. Las intenciones que se anotaron para esta Santa Misa se encuentran sobre el altar. Bajo el manto de nuestra tierna Madre de Itatí, vamos a celebrar la Eucaristía. Encomendaremos al buen pastor y a su madre por la intersección de San José, el pastoreo de nuestro querido Papa Francisco. Con fe iniciamos la Santa Misa. Bendecirán, Señor, en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. ¡Gracias! Mi alma se enorgullece del Señor. ¡Gracias! 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 Oremos, rezamos Tus intenciones La de la iglesia hoy, hoy es el día del cura José Gabriel Brochero Es el patrono de todos los párrocos y sacerdotes de la Argentina Recemos por nuestros sacerdotes, nuestros párrocos Recemos por cada una de nuestras comunidades Colocando en el corazón de la madre Él le llamaba la Purísima La Purísima Y hoy también rezamos por ese sacerdote y por ese hijo elegido argentino Que hace 10 años guía la iglesia, el Papa Francisco Recemos, el mejor regalo es lo que él siempre nos pide Recen por mí Así que recemos en este tiempo que vive la iglesia Dios Todopoderoso Te pedimos humildemente que A medida que se acercan las fiestas de nuestra salvación Se acreciente nuestra entrega Para celebrar con fruto el misterio de la Pascua Te lo pedimos a ti, Señor Jesús Que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Sentados Recibamos la palabra de Dios con verdadero espíritu de conversión Lectura del libro de Jeremías Así habla el Señor Esta fue la orden que les di a sus padres El día que los hice salir de Egipto Escuchen mi voz Así yo seré su Dios Y ustedes serán mi pueblo Sigan por el camino que yo les ordeno A fin de que les vaya bien Pero ellos no escucharon Ni inclinaron sus oídos Sino que obraron según sus designios Según los impulsos de su corazón Obstinado y perverso Se volvieron hacia atrás No hacia adelante Desde el día en que sus padres salieron de Egipto Hasta el día de hoy Yo les envié a todos mis servidores Los profetas Los envié incansablemente Día tras día Pero ellos no me escucharon Ni inclinaron ni inclinaron sus oídos Sino que se obstinaron Y obraron peor que sus padres Tú les dirás Tú les dirás Todas estas palabras Y no te escucharán Los llamarás Y no te responderán Entonces les dirás Esta es la nación Esta es la nación que no ha escuchado la voz del Señor Su Dios Ni ha recibido la lección La verdad Ha desaparecido Ha sido arrancada de su boca Palabra de Dios Te alabamos Señor Ojalá hoy escuchen la voz del Señor Ojalá hoy escuchen la voz del Señor Vengan Cantemos con júbilo al Señor Aclamemos a la roca que nos salva Lleguemos hasta Él Dándole gracias Aclamemos con música al Señor Ojalá hoy escuchen la voz del Señor Entren Inclinémonos para adorarlo Doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó Porque Él es nuestro Dios Y nosotros el pueblo que Él apacienta Las ovejas conducidas por su mano Ojalá hoy escuchen la voz del Señor Ojalá hoy escuchen la voz del Señor No endurezcan su corazón Como en Meribah Como en el día de Masá En el desierto Cuando sus padres Me tentaron y provocaron Aunque habían visto mi obra Ojalá hoy escuchen la voz del Señor Nos ponemos de pie para recibir la buena noticia Tu palabra Señor es la verdad Y la luz de mis ojos Tu palabra Señor es la verdad Y la luz de mis ojos El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Les anuncio esta buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús estaba expulsando a un demonio que era mudo Apenas salió el demonio El mudo empezó a hablar La muchedumbre quedó admirada Pero algunos de ellos decían Este expulsa a los demonios por el poder de Belsebul El príncipe de los demonios Otros Para ponerlo a prueba Exigían de él un signo que viniera del cielo Jesús que conocía sus pensamientos Les dijo Un reino donde hay luchas internas va a la ruina Y sus casas caen una sobre otra Si Satanás lucha contra sí mismo ¿Cómo podrá subsistir su reino? Porque como dicen ustedes Yo expulso a los demonios con el poder de Belsebul ¿Con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso Ustedes los tendrán a ellos como jueces Pero si yo expulso a los demonios con la fuerza de Dios Quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes Cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio Todas sus posesiones están seguras Pero si viene otro más fuerte que él y lo domina Le quita las armas en las que se confiaba Y reparte sus bienes El que no está conmigo está contra mí Y el que no recoge conmigo desparrama Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La alegría de estar hoy en la casa de mamá Junto con ustedes Hoy estuvimos reunidos esta mañana Todo el decanato número uno aquí en la basílica Y justamente por eso Otros sacerdotes ya se fueron con sus responsabilidades Hoy acá cerquita Verón de Astrada San Antonio de Itatí se llamaba antes Está cumpliendo años de aniversarios Por eso su párroco se tuvo que ausentar ya Él tiene la fiesta hoy en Verón de Astrada San Antonio de Itatí Él cumple como unos 300, 400 años No me acuerdo cuánto dijo Así que nos unimos también a ellos Esta comunidad tan cercana y linda Los de Verón de Astrada Bueno, nosotros estamos aquí de distintos lugares Ya veo De la diócesis y también no de la diócesis Pero qué lindo este tiempo Así debemos vivir la cuaresma Con alegría Con gozo interior Pero también escuchando la voz de Dios Hoy decía el salmista Ojalá hoy escuchen la voz del Señor Nos andamos escuchando, ¿eh? Chaque Chaque mi hijo ¿Dónde comenzó todo el lío nuestro acá adentro, acá? ¿Dónde comenzó? ¿Dónde estaba el añá? El primer instante cuando Ellos El hombre Adán y Eva No escucharon a Dios ¿Por qué nosotros andamos así? No es solamente que el COVID Que el mosquito Que el incendio Que la sequía No es solamente eso Acá el asunto Acá es Las quejas Los enojos Las peleas Las miserias La violencia La rabia No te aguanto Sí, culpale al calor Que tengo calor Entonces te reto Culpale a que Hay mucha sequía Y mi animal se murió Entonces le reto a todito Y así Y le echamos la culpa Y te echo la culpa Y así andamos Pero acá adentro Está la cosa No está ¿Por qué le vamos a culpar Que no llueve? Si hace mucho No llueve Bueno No es la primera vez Sigamos confiando Al Señor Y ojalá Escuchemos al Señor Porque el Señor También nos está hablando Hoy Con esta sequía Con esta lluviecita Hoy nos bendijo Hoy habrá dicho 16 de julio Vienen muchos peregrinos Vamos a echarle una bendición Cuando estábamos nosotros Acá Dice Bueno Nos está bendición De la madre Pero Ojalá Escuchemos a Dios Si escuchamos un poquito Más al Señor Yo creo que Vamos a ir cambiando más O por lo menos Lo que necesitamos cambiar En la unidad La alegría Que vuelva a nosotros Ese diálogo Que apaguemos un poquito Los aparatitos Y conversemos más En familia Ojalá Que volvamos A saludarnos Al buen día hermanos Adiós Señora Ojalá Que nos sigamos Diciendo Ave María Purísima Ojalá Que digamos Vamos a juntarnos Para rezar juntos Vamos a ser la novena De tan santito De tal esto Hoy nos cuesta Hoy nos cuesta Acercarnos a un templo Un domingo Un domingo De misa Nuestros templos Están así nomás Los domingos De misa Porque salimos Vacaciones Aprovecho Me voy Pesco Ando Voy Y sábado Y domingo O si no Trabajo También el domingo Todo el día Trabajo Entonces Ojalá Escuchemos un poquito Más a Dios Le tengamos Más presente En el corazón Por eso Hoy Jesús El evangelio El evangelio de hoy Nos cuesta Así Las palabras Fuertes De Jesús Porque lo acusaban Que él expulsa Los demonios Quitaba el mal Quitaba el mal Lo demoníaco Lo malo Con el poder De Satanás Decían ellos Y él Dice Si ustedes Dicen eso ¿Qué serán Ustedes Entonces? ¿Qué serán Ustedes? Y yo digo Hoy al revés Quizás No puedo Expulsar Ni quitar El mal De mi hermano Porque ni yo A veces estoy bien No sé si me entienden Para Quitar el mal Del otro Yo tengo que estar bien Porque yo tengo que Contagiar Yo tengo que Este Citarme Acuérdense que El tripo de la cuaresma Hoy es Oración Ayuno Y limosna Orar 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 Mucho En tu interior Orar Con eso te renovas Y renovas al otro Ayunar Que es privarte Un poquito De las cosas Que te distraen Que privarte Un poquito De las cosas Que te alejan Que te distraen Y limosna Es saber Darte Darte al otro Dar tu tiempo Dar tu alegría Dar tu oído Escuchar al otro Eso no hacemos Parece que nuestra cuaresma Es solamente No sé No como carne Digo yo Digo yo Y lo otro Entonces Jesús Acá nos dice Y ustedes Como no expulsan El mal del otro Porque todavía Ustedes no están sanados Yo con la alegría Tengo que contagiar A mi hermano Yo estoy en paz Entonces Si estoy en paz Voy a contagiar Esa paz A mi hermano A mi familia A mis padres A mi esposa A mis hijos Es mi trabajo Como vos podés Expulsar El mal El demonio Los nerds De un trabajo Vos Vos Saludando a todos Estar en paz Porque si en ese medio Vos llegas Peor que ellos Y bueno Que mal vamos a expulsar Al contrario Vamos a ser el demonio Que para nosotros Es tan malo que estamos Entonces que lindo Que hoy Esta palabra Esta palabra Es que el Señor Nos pide A lo último Que lo escuchemos Al Señor El domingo pasado No este domingo Que era la samaritana Si fuimos a misa El anterior Después de la transfiguración A Jesús Dios papá dijo Este Es mi hijo Muy querido Escúchenlo Escúchenlo Y Y hoy En esta lectura De esta semana Dice así Cuando un hombre fuerte Bien armado Hace guardia De sus casas Todo está Reguardado Puede venir otro Y no va a poder Contra eso Pero si este hombre No Tiene No se prepara Para nada Viene el enemigo Y destruye Y entra a su casa Y destroza todo ¿Cuál es tu casa? ¿Cuál es tu templo? Nosotros ¿Estás cuidando? ¿Estás reguardando? ¿Lo está protegiendo? Oración Los sacramentos La oración La misa dominical La confesión Está protegiendo Entonces Cuando el enemigo El mal Quiere entrar No va a poder Por eso Jesús Termina así Termina también El que no está Conmigo Está contra mí Y el que no Recoge conmigo Desparrama Fuerte ¿Eh? O estamos con él O no O trabajamos Con él O no No podemos Estar diciendo Yo creo en Dios Yo soy católico Pero después Trabajo para el otro Trabajo para el otro Mentira Violencias Palabrotas Etcétera Pero yo soy católico Soy hijo de Dios Creo en Dios Y todos los santos Entonces parece que Estamos con él Pero en contra de él Entonces dice Jesús El que no está El que no está Contra mí Desparrama Hoy la mamá Nos reunió a nosotros Hoy la mamá También nos dice Que ella está Ella la madre Miremos con ese rasgo De maternal Que tiene Esta mamá Esta mujer Elegida por Dios Que hoy también Está con nosotros Con su pueblo ¿Eh? Ella vive Camina Ella está a nuestro lado Sintámosla Ella asumió En serio Ella asumió En serio El mandato De su hijo Al pie de la cruz Ahí tienes A tu hijo Ahí tienes A tu hijo Eso ella asumió En serio Y nos tiene A todos Por hijos Sin distinción A todos El discípulo El que estaba allá También recibió Ahí tienes A tu madre Pero la iglesia Hoy discípula De no sé Si toda la buscamos La tenemos La misquinamos La defendemos La protegemos A mamá Por eso Ella hoy Nos vuelve a reunir En este día En este tiempo Y le decimos Gracias mamá Seguí acompañándonos Hoy te trajimos Nuestras alegrías Nuestras esperanzas En este caminar Y también Nuestras oraciones Ponemos las intenciones Que trajimos Cada uno En nuestro corazón Acá en el altar Están todas las intenciones Tu trabajo Tu salud Tus enfermos Tus problemas Tu situación Ponemos también A toda la arquiriócesis Y de corrientes En este día En el corazón De la madre Casi sea entonces Vamos a hacer las oraciones Las oraciones De la iglesia La oración De todos nosotros Vamos a rezar juntos A cada oración Respondemos Te lo pedimos Señor Te lo pedimos Señor Que toda la iglesia Renueve el cariño La adhesión Y la gratitud Al magisterio Del sumo pontífice En estos diez años De servicio Oremos Te lo pedimos Señor Que la tierna madre De Itatí Interceda por la vida La misión Y las intenciones De nuestro Papa Francisco Oremos Te lo pedimos Señor Que en este tiempo De cuaresma Vayamos al encuentro De Dios Padre En el sacramento De la reconciliación Oremos Te lo pedimos Señor Que en nuestras familias Tomemos a San José Como modelo de santidad Y entrega generosa Oremos Te lo pedimos Señor Que seamos coherente Con nuestra fe Y la expresemos Con nuestra vida Siguiendo el ejemplo Del cura brochero Oremos Te lo pedimos Señor Que todos nuestros seres queridos Que ya partieron De este mundo Estén gozando De la Jerusalén celestial Oremos Te lo pedimos Señor Padre Dios Misericordioso Nos conoces A cada uno Recibe nuestras oraciones Lo que tenemos En el corazón Y te la presentamos A ti Que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Sentaditos Sentados La cuaresma Nos invita A fijar La mirada En Jesús Y a estar atentos Los unos De los otros Realizamos Nuestro aporte Solidario Mediante La colecta Ofrecemos Pan Y vino Para la Eucaristía Con ellos Nos ofrecemos También Nosotros Al Padre Pidiéndole Que Él Nos purifique Para alcanzar La salvación Que nos ofrece Recibe otros El pan Que te ofrecemos Luego será El cuerpo De Jesús También Acepta Nuestro Sacrificio Nuestra oración Y nuestro Corazón Recibe oh Dios En ti no te ofrecemos Luego será La sangre De Jesús También Acepta Nuestro Sacrificio Nuestra oración Nuestra oración Y nuestro Corazón Aquí En el altar Hay un pan Y un poquito De vino Que esté también Tu ofrenda Presentate a Jesús Acá Tu dolor Tu proyecto Tu alegría Tu cumpleaños No sé Que trajiste Estar Gracias Estar acá Nuestra familia Nuestra patria Oren hermanos Para que Este sacrificio Que es nuestro Y también De ustedes Sea agradable Que sea Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Estos sacrificios Para alabanza y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Señor Para que nuestra ofrenda Te sea agradable Purifica a todos nosotros Tu pueblo De toda maldad Y nos permita Que nos entreguemos A ti Y no a los falsos placeres Que nos ofrece este tiempo El mundo Te lo pedimos a ti Que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén El Señor Esté con ustedes Y con tu espíritu Levante en el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y es necesario Es nuestro deber Darte gracias Siempre Padre Dios En todo lugar Porque Con el ayuno corporal Refrena nuestras pasiones Y eleva nuestro espíritu Nos da la fuerza Y la recompensa Por Cristo Señor Por eso hoy estamos aquí Dándote gracias Permítenos Señor Que como pueblo Como familia Cantemos un himno De alabanza Santo Santo es el Señor Santo es el Señor Oh sana en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor Te alabamos Padre Te alabamos Padre y te damos gracias Porque vas caminando con nosotros Con razón te alaban todas tus criaturas Y ya que Jesucristo tu Hijo Nuestro Señor Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida Santificas todo Y congrega a tu pueblo sin cesar Para que te ofrezca el sacrificio agradable Desde donde sale el sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos Separado para ti De manera que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó celebrar Estos misterios Porque Él Cuando estaba sentado a la mesa Con los discípulos Tomó el pan Dio gracias Lo partió Y lo dio a ellos Diciendo Tomen Coman Todos de Él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Adoramos Con Jesús Bendito Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de Él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva Eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Nos ponemos de pie Aquí está Jesús Es el misterio De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión salvadora De tu Hijo De su admirable Resurrección Y ascensión al cielo Y mientras esperamos Tu venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción En esta acción de gracias El sacrificio Vivo Y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu pueblo Reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste Devolvernos Tu amistad Para que Fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu Hijo Y lleno Del Espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Un solo espíritu Que Él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con los elegidos Con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios Y Madre nuestra Con su Esposo San José Los apóstoles Los mártires Y todos los santos Hoy Especialmente El Padre Cura Brochero Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De la reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma la fe Y la caridad A tu iglesia Peregrina En la tierra Tu servidor El Papa Francisco A nuestros hijos Andrés Y José Adolfo Al orden Episcopal A los preguitos Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que ha congregado En tu presencia Reúna en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos Disparso Por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Y a cuantos Vivieron En tu amistad Recibles en tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien consees Al mundo Todos los bienes Vamos a Invitarlo al Padre Rector Mañana cumple años Así que también Pedimos a Jesús Toda la bendición Para Él La comunidad de Honorione A Él Su familia Así que Le dé todo lo que Dios Sabe dar A sus hijos Levantamos Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Con Jesús Que está acá Recemos juntos La oración Que Él nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer A su hermano A su hermano Que está al lado Tenga mucha paz ¡Gordero de Dios! ¡Gordero de Dios que quitas El pecado de este mundo! Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Cordero de Dios que quitas El pecado de este mundo Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Cordero de Dios que quitas El pecado de este mundo Danos paz Danos paz Danos paz A nosotros Aquí está Jesús El Hijo de María El Jesús cuidado por José En Nazaret Él es el Cordero de Dios Él quita todo pecado y mal del mundo Felices ustedes los invitados Para sentarse a la mesa del Señor 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 No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra Tuya bastará para sanar Recibamos a Jesús Que se nos da en la Eucaristía El signo más grande de su amor Nos acercamos a comulgar Mientras cantamos Cristo está aquí Cristo está contigo Cristo está contigo Dios nos da en la Eucaristía Dios está contigo Dios está contigo Dios nos da en la Eucaristía 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 Gracias por venir, Cristo a perdonarnos, gracias por vivir, gracias por amarnos. Bienvenido seas Señor, bienvenido seas, a tu humilde casa que es mi corazón. Bienvenido seas Señor, bienvenido seas, lléname de gozo con tu bendición. Bienvenido seas Señor, bienvenido seas, a tu humilde casa que es mi corazón. Bienvenido seas Señor, bienvenido seas, lléname de gozo con tu bendición. Bienvenido seas Señor, bienvenido seas, lléname de gozo con tu bendición. Señor, me has mirado a los ojos, sonrieto, has dicho mi nombre. En la arena, en la arena, he dejado mi barca, junto a ti, buscaré otro mar. Señor, me has mirado a los ojos, sonrieto, has dicho mi nombre. En la arena, en la arena, he dejado mi barca, junto a ti, buscaré otro mar. Oremos. Antes de irnos, la bendición, le deseo que sigan pasando un lindo tiempo de la cuaresma, preparándose en casa, en familia. Que mamá, la madre, nos está acompañando todo este tiempo, como acompaña a sus hijos, a su hijo Jesús, a nosotros sus hijos. Está seguro de que el momento en que más necesita en esta cuaresma, en este caminar, ella está ahí para ayudar. Como estuvo con Jesús, como estuvo con Jesús, la cuarta estación del Viacrucis. ¿Se acuerdan? Hola. María, Jesús, se encuentra con su mamá. Y su mamá le besó y le limpió todo con ella, con su abrazo. Y Jesús le dijo algo ahí, porque ella se destrozó al verle tan destrozado, ¿no? Y entonces Jesús le dijo, Madre, yo hago nueva todas las cosas. Yo hago nueva todas las cosas. Entonces, ¿qué pedirle a ella? Que nos haga nuevo su hijo Jesús, que nos haga nuevo en esta Pascua. Le deseo eso, que seamos más felices en esta Pascua desde ya. Amén. Oremos. Padre Dios, nos alimenta en esta Eucaristía. Hoy te pedimos que nos animemos con tu ayuda para que experimentemos la salvación en este peregrinar y así celebremos los misterios de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Esta bendición para todo este pueblo y después la bendición que llevemos a nuestra casa. Padre, confiando en tu misericordia, imploramos tu bondad, ya que hemos estado aquí en tu presencia y la de tu madre. Haz que por su gracia roguemos también hoy, por su intercesión, conseguir todo lo que más necesitamos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que tengan buen viaje los que estamos yendo a viaje, de viaje. Que sean felices. Sigan rezando por el Papa, por su familia, por la Argentina. Deseamos mucho por nuestra patria, a mamá María. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la paz, María Reina de la Paz, que está siempre a nuestro lado y en nuestro caminar, nos conceda por su intercesión todo lo que hay más necesitamos. Y que podamos conocer cada día más a su Hijo Jesús y así gozar de su eternidad. Amén. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y permanezca para siempre. Amén. Hemos compartido esta fiesta, la de todos los 16, y siempre en nuestro corazón podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz cumpleaños, Padre Porfirio. Y le decimos también a todos, muchas gracias al coro, y a los que guiaron la procesión, y a estar acá reunidos. Cantamos. Cantamos. Oh María, Madre mía, oh consuelo de inmortal, amparade y guiade a la patria celestial. Amparade y guiade a la patria celestial. Fuertes aplausos, viva María de Itatí, viva Jesús, viva la iglesia católica. Amparade y guiade a la patria celestial. Amparade y guiade a la patria celestial. Gracias por ver el video.